Seúl 88, Septiembre. Juegos llevados a cabo bajo los temas de armonía y progreso. Dos temas bien representados por la americana Janet Evans, la finalista de 17 años en los 400 metros combinados individuales el 19 de septiembre. Dos espectadores preocupados, sus padres. El primer estilo es el de mariposa. De acuerdo a la tradición coreana, armonía y progreso también significan espacio y tiempo, dos conceptos a los que la joven nadadora ha dado un significado personal. Ella posee varias marcas mundiales en diferentes distancias. Después del estilo de mariposa y el de espalda, el de pecho. Estilos que Janet Evans, nadadora innata, domina desde los tres años. Ahora el estilo libre, su especialidad. En las tribunas, el amarillo es tan fácil de localizar como la preocupada madre que ve a su hija competir. La americana se separa de la romana Noemí Lung y la ventaja por más de un cuerpo. Evans terminó en 4 minutos 37.76 segundos, adjudicándose su primer medalla olímpica de oro y todavía le faltan dos finales a la joven nadadora. 22 de septiembre, la mujer de amarillo está de regreso para la final de los 400 metros libres. Janet Evans tiene la marca mundial, pero se dice que la alemana oriental Heike Friedrich, que ganó los 200 metros en Seúl, es invencible en competencia. Su compañera de equipo, Anke Mering, es un fuerte respaldo. Evans tiene una pequeña figura comparada con las dos poderosas nadadoras de Alemania Oriental. Además de su tamaño, su peculiar braseada de molino la hace resaltar. Pero a pesar de lo poco ortodoxo de su braseada, uno no puede discutir su eficacia. Para la mitad de la competencia, Evans aventaja a Friedrich por medio cuerpo. Friedrich es conocida por cerrar fuerte. Pero la hija del doctor Evans cambia de táctica y enciende los ánimos. Inesperadamente, Evans logra por primera vez en su carrera, nadar la segunda mitad de la competencia más rápido que la primera y mejora su propia marca mundial por un segundo y medio. Gana la segunda medalla de oro. Los americanos y los alemanes orientales no se habían enfrentado en competencias olímpicas. Desde Montreal 76, Evans hizo que el encuentro fuera memorable. 24 de septiembre, final de los 800 metros libres. La maratón onímpica de nado femenil se reduce a una carrera que involucra a Australia, Estados Unidos y Alemania Oriental. Janet Evans también posee la marca mundial en este evento. Como un ángel guardián, la mujer de amarillo observa muy atenta. La blusa de la señora Evans es un amuleto de la buena suerte. Cada vez que la usa, su hija gana una medalla de oro. Evans compite contra la australiana Julie McDonald, la última nadadora que la venció. El evento tuvo lugar en Brisbane más de un año antes. La famosa braseada de molino de Evans la lleva a la cabeza lejos de la alemana oriental Astrid Strauss y la australiana McDonald. Y aunque Strauss recortó más de cuatro segundos su marca personal, Janet Evans se las arregló para vencerla por tres metros. Padres tranquilos, aunque uno se pregunta, ¿había alguna razón por la que se preocuparan desde que llegaron a Corea? Janet Evans nunca había competido contra las alemanas orientales antes de las olimpiadas. Tres medallas de oro y una nueva marca mundial. En Seúl, la pequeña colegiala, con su contagiosa sonrisa, personificó la armonía y el progreso. La fases dewertación рукaminas Gol順 Gol gold Gol gold